Estás hablando de cosas de familia, se arreglen familia. Así es la vida. Después de que por todo internet circularan unas fotografías de Ángela Aguilar con su entonces pareja, el compositor mexicano Guzilao, se destapó que la familia Aguilar no está sentida por esa filtración, sino porque existe la posibilidad de que otras imágenes salgan a la luz. Según han mencionado, esas imágenes están un poquito subidas de tono. De acuerdo con la más reciente emisión de la revista TV Notas, el hecho de que la intérprete de la Llorona, o sea Ángela Aguilar, haya subido un video a redes sociales explicando que se sentía muy triste porque no se respetó su intimidad, fue solamente una primera llamada de atención para que el compositor Guzilao viera la fuerza y la influencia que tiene la familia Aguilar. Según lo que una amiga de la familia le contó a la revista TV Notas, la realidad es que esas fotos no fueron sacadas de un video como lo dijo Guzilao, sino que más bien un amigo muy cercano de Guzilao tuvo acceso a su celular y empezó a agarrar y mandarse muchísimas fotografías. De ahí viene el sentimiento de Ángela Aguilar, de que tal vez alguna foto subidita de tono o íntima que le haya mandado a su pareja puedan llegar a otras manos y ahora sí sean filtradas por todo el internet. Pero entonces, ¿qué diría Pepe Aguilar si se da cuenta que en alguna parte del mundo existen fotografías más íntimas de su propia hija? Según la fuente que mencionaron en la revista TV Notas, esto fue lo que dijo. Pepe le dijo a Ángela que no la iba a dejar sola en este problema y de inmediato acudieron con su buffet de abogados y ellos le explicaron la situación. Ellos le dieron a conocer la ley Olimpia, reconociendo la ciberviolencia, sancionando los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. En pocas palabras, la revista nos está diciendo que la familia Aguilar ya le puso tremenda advertencia a Guzilao, por si otras fotos vieran la luz muy pronto. Esto lo llevaría a un gigantesco contratiempo legal, por el que podría pasar hasta seis años dentro de las instalaciones de las autoridades. Por si esto no fuera suficiente, una cuenta de Instagram también está señalando a Pepe Aguilar de beneficiarse del gobierno de Zacatecas. Esto porque se notó que él tiene algunas escoltas, que son autoridades del Estado. En el programa de YouTube llamado En Shock del periodista Jorge Carvajal, se informó que cuando la dinastía Aguilar viene a México, específicamente a su rancho que se encuentra en Zacatecas, ellos cuentan con el cuidado de varios oficiales. En este video, Jorge Carvajal mencionó. Los Aguilar viven en Zacatecas, son de Zacatecas y allá tienen el rancho. Bueno, viven en Estados Unidos, en Calabazas, California, pero el rancho lo tienen en Zacatecas. Tienen mucho apoyo en Zacatecas, pero no del público, más bien por parte del gobierno de Zacatecas. Dicen que Pepe Aguilar y toda su familia cuentan con el apoyo del gobierno, de la policía, que ellos son las escoltas de los Aguilar. Para casi finalizar, el periodista mencionó que la familia Aguilar únicamente acude a las ruedas de prensa en Zacatecas cuando los organiza el Estado. Sobre esto, el experto en espectáculos también agregó. Resulta que Pepe Aguilar y su familia nunca dan conferencias o entrevistas allá. La única vez que las dan es porque están pactados por el gobierno de Zacatecas, los que deberían estar apoyando al pueblo, ahora resulta que están organizando eventos para los Aguilar. Las funciones de los servidores públicos no deberían de ser de relaciones públicas de un artista. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.